Integral de 3x partido x cuarta más 1 diferencial de x En principio te tienes que saber bien la tabla de integrales y ver que aquí algo se parece a Arco tangente, lo único que cambia Es que x cuadrado al cuadrado Ahora se ve claramente que el 3 lo saco obviamente Pero para tener la derivada de x cuadrado que es 2x Necesito meter un 2 que lo tengo que sacar ahí fuera para que la expresión sea equivalente Y una vez hecho eso Si puedo poner 3 medios del arco tangente de x cuadrado O mediante cambio de variable Yo digo T igual a x cuadrado Muy bien Diferencial de t es igual a 2x Diferencial de x Muy bien Por tanto diferencial de x es diferencial de t partido 2x Muy bien Cambio la variable y me queda integral de 3x partido 1 más t cuadrado por diferencial de t partido 2x x con x se simplifica El 3 medios sale y me queda el arco tangente de t que deshaciendo el cambio de variable es 3 medios por el arco tangente de x cuadrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!